Fijados unos criterios de organización de la cabalgata de Reyes para años venideros. La comparsa del vagón de cola único grupo de Chipiona en el Falla 2015. Celnex Telecom contesta al ayuntamiento que una emisión marroquí interfiere la emisión del canal estatal. La familia chipionera ganadora de la gran cesta de Reyes del Paisano se asegura gran parte del valor en Metálico. El Ayuntamiento de Chipiona ya ha realizado una reunión para valorar la jornada del Día de los Reyes Magos en la localidad. En un encuentro en el que han participado la Delegación de Fiestas, la Delegación de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, se han sentado las bases sobre las que se va a organizar en un futuro la cabalgata del 5 de enero, sobre todo con el objetivo de garantizar la seguridad en todo su desarrollo y que los niños sean sus protagonistas absolutos. En la cabalgata, que este año ha contado con 8 carrozas y el tren turístico, además de 2 charangas, no se han producido incidentes de consideración. La Delegada de Fiestas, Davina Valdés, que ha considerado muy necesario que se establecieran unos criterios claros de organización para garantizar que los niños puedan disfrutar de su día con total seguridad, ha agradecido la participación fundamental de los miembros de la Asociación de Belenistas Caipionis, que han logrado que el acto de la adoración, a pesar de la inclemencia meteorológica, completara emotivamente una gran jornada de la ilusión. Davina Valdés también ha querido reconocer la contribución para hacer posible un gran Día de Reyes en Chipiona a las empresas locales Autoservicio Hermanos Caravallo, Autoservicio Guzmán, La Cabaña del Jamón, Rivera Flor, Proamar, Bodega del Castillo, Picoco, Panadería La Encarnación y el Tren Turístico. Chipiona pierde este año presencia en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. Mientras en 2015 la localidad contó con cuatro grupos sobre las tablas del Coliseo Gaditano, en la edición de este año del prestigioso certamen solo estará presente la comparsa de Marcos García y Antonio Pedrosa, que este año se llama El Vagón de Cola. La agrupación, que este año también lleva en sus filas al pregonero oficial de la localidad, Francisco Javier Queri, actuará en la sesión del COAC del jueves 21 de enero en el penúltimo lugar de la noche. A ello hay que sumar la presencia de una voz destacada, la de Javier Ramírez, que forma parte de Un País llamado Cádiz, el grupo con el que Pepito Martínez y Antonio Rivas concurren este año al concurso. Esta formación obtuvo el año pasado el primer ACCESIT con el reino de Don Carnal. La empresa Celnext Telecom, adjudicataria del transporte de la señal de TDT, ha trasladado al Ayuntamiento de Chipiona un escrito en el que transmite una serie de consideraciones en relación a una reclamación efectuada por el consistorio sobre la calidad de las emisiones de los canales de la red global estatal y de la televisión digital terrestre de la localidad. Tras realizar dicha empresa las comprobaciones correspondientes, ha informado que el canal asignado tras el dividendo digital a la RGE en el área geográfica de Cádiz Oeste es el 23, el que corresponde a la Televisión Pública Nacional. La afectación de la RGE es debida a una interferencia estacional provocada por una emisión de TDT marroquí, la cual ya ha sido comunicada por Celnext Telecom a los organismos oficiales. Esta afectación se produce únicamente en condiciones climatológicas de altas temperaturas que provocan sobrepropagación marítima de señales de TDT. Respecto a la emisión de TDT local, Canal 30, Celnext Telecom informa que no puede aportar información al respecto por no ser de su competencia. La empresa también explica que sus técnicos han comprobado en la visita que realizaron que la mayoría de las antenas en Chipiona están orientadas hacia el centro emisor de Jerez, aunque el mejor servidor para el municipio es el de Sanlúcar de Barrameda. Realizadas mediciones en diferentes puntos del municipio con la antena orientada hacia ambos centros, Sanlúcar y Jerez, se ha podido apreciar que los niveles obtenidos en ambos casos son suficientes para poder ver correctamente todas las emisiones. Aún así, desde Celnext Telecom se recomienda que para evitar los problemas de recepción, para cada caso concreto, los usuarios contacten con un instalador autorizado con el fin de revisar y orientar correctamente sus instalaciones receptoras hacia el repetidor que resulte mejor servidor en cada caso. Tener la gran suerte de ganar una cesta de productos valorada en casi 200.000 euros puede generar la necesidad de buscar la forma de convertir el jugoso premio en dinero en metálico. Aunque parezca complicado, la familia chipinera de Paco García y Mariano Otero, agraciada con la gran cesta de la venta El Paisano, ya ha logrado asegurarse el cobro en efectivo de gran parte de los productos, especialmente de aquellos que tienen un valor más elevado como el coche, el barco, la moto o la autocaravana. La suerte le llegó a Paco García de la mano de su propia hermana, que fue quien adquirió la papeleta y la regaló al afortunado ganador, que por cierto ha asegurado que algunos productos como quesos, jamones o vino le van a venir muy bien porque tienen proyecto abrir un negocio de restauración junto a la playa en la zona de La Laguna. Previsión del tiempo para mañana, 16 grados de máxima mínima de 13 viento oeste de 30 km hora y 100% de probabilidad de lluvia. Para el domingo, 17 grados de máxima mínima de 15 viento suroeste de 30 km hora y 65% de probabilidad de lluvia. Coeficiente de midenoche para mañana 0,87 y mediodía 0,90. Pleamar, 2.30 de la madrugada, 2.54 de la tarde y Bajamar, 8.40 de la mañana y 8.51 de la tarde. Farmacia de Guardia Domínguez Aiza en la avenida de Rota 157. Para el sábado, Salgado Torrejón en la avenida de Rota número 2. Y para el domingo, Jurado Gutiérrez en la avenida de La Laguna número 6. Exposición de maquetas de chozas de Miguel Cabeza Boza. Se inaugura el viernes 8 de enero en la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío y se podrá visitar hasta el 31 de enero. Conferencia sobre el yacimiento arqueológico de Regla, a cargo de los arqueólogos Jesús Rodríguez y Pablo Garrido. Tendrá lugar el viernes 8 de enero a las 8 de la tarde en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Actos de la Hermandad del Rocío de Chipiona. Sábado 9 de enero a las 8 de la tarde, Santo Rosario por el Real del Rocío. Domingo 10 de enero a las 12 de la mañana, Misa Oficial en el Rocío y a continuación, Convivencia en la Casa de Demandad de Rota. La Hermandad pondrá autobuses al precio de 20 euros. Más información en Barcas, Hermandad, en Piensos el Rizo, Peluquería o Mema, Piensos el Piano y Alimentación, Antonio Herrero.